Nos presentan justamente una historia, un personaje en Cariño Animal. Ahora se trata de un venado bastante peculiar, veamos. Esta pequeñita es una ciervo dama-dama, que perdió a su mamá y actualmente se encuentra en crianza artificial en el zoológico. Lamentablemente su mamá en el parto se le complicó y falleció. Ahorita es como cualquier bebé, come varias veces al día, es frágil y necesita cuidados especiales. Él está tomando leche, leche de cabra, ya en unos días van a empezar a ofrecerle lo que es concentrado, que es lo que va a comer ya cuando esté más adulto. Pero en unas cuantas semanas, cuando haya crecido un poco y sepa valerse por sí mismo, dejará los cuidados y los mimos y será integrada con los de su especie. Lo van a empezar a llevar a donde está toda su familia para que se reconozca como un ciervo, no como una persona. Pues son animales que necesitan mucho de un amplio lugar donde jugar y sentirse libres, por lo que bajo ningún motivo son recomendados para tenerse como mascotas en espacios reducidos. Son animales muy inquietos, muy buenos para trepar, para correr. La diferencia entre un macho y una hembra en los ciervos dama-dama es el asta, que por cierto no es lo mismo que un cuerno, y el asta solo le sale a los machos. El cuerno va pegado al cerebro y el asta se cae, entonces ella no va a presentar, porque esa es una hembra, pero los machos sí van a presentar unas astas hermosas de este tipo de ciervo, que es el ciervo dama-dama. Su hábitat natural es la zona del Mediterráneo en Europa, aunque también se pueden reproducir en cautiverio. Pueden también soportar el frío, para eso tienen un pelaje de verano, así como nosotros tenemos ropa de verano y ropa de invierno, ellos también presentan pelaje de verano y pelaje de invierno. Jimena Barbero, Azteca Noticias.